Jolito no digas nada Jolito no digas nada Vos no digas nada Jolito Melisa, le quiero hacer una pregunta ¿Cómo te llegaba ahorita ya a las naves? Mi princesa, mi amor Vas a conocer a mi segundo amor Entonces Yo a usted la quiero poner a prueba Yo quiero a ver si usted es buena para adivinar Esas tres mamacitas que usted ve allá atrás Créeme Las tres mamacitas que están ahí ¿Cuál de esas tres cree que es la milla? Si usted me adivina Melisa Le invito a un dólar de pupusa Pero Pero Si usted no adivina Usted Va a tener que buscar un punch La voy a poner a punchar Pero si usted adivina Yo le invito a un dólar de pupusa Pero si no Usted va a tener que cuevear un punch La verde ¿Cuál de todas? ¿Cuál de las tres? La de y media Porque son las tres Las tres son verdes ¿Está segura? ¿Está segura? ¿Está segura? ¿Está segura? Sí, sí Vení a verla Ah, ustedes me ponen en duda Hago una observación bien Ajá, revela la piel Ustedes conocen algo Tiene que dejar un poquito Por eso Pero me ponen en duda Para que yo Yo no las adivine Mira, mira Melisa Vaya, míralas Míralas bien Míralas bien Mira, esta verde Está toda quebrada aquí Ajá Y aquí Se le pasa el agua De poco Y esta otra Está rompida Está rompida De la esquina Y esta otra Está más o menos Está normalita Entonces ¿Cuál de las tres? Díganme usted ¿Cuál de las tres Es la de nosotros? Los suscriptores Creo que ya saben Sí Esta mamacita hermosa Que está aquí Esta chulada Y esta mamacita Preciosa Love you ¿Cuál de las tres Cree que usted? Esta 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 O aquella ¿Cuál? Este bicho Si me pone En duda Recuerde Que si no adivina Cual de las tres es Yo le invito A andar de pupus Y si no va a tener Que agarrar un punch ¿Ya agarró algún punch? No ¿Cuevear? No Entonces con nosotros Va a aprender Sí La vamos a enseñar Y va a ver Bien bonito Es una Esta ¿Ah? Esta Usted está señalando Esta que está aquí Esta belleza Le voy a hacer otra pregunta Respuesta definitiva Es que me ponen en duda Dígame Respuesta definitiva No ¿Cuál? Sí Esta pues va ¿Cuál? Esta ¿Estás segura? Ay Voy a dejarme poniendo en duda Ya va Vaya Va Uno Dos Tres Esta No Va a tener que agarrar un punch ¿Cuál es? Es esa verde Esta verde Yo le dije a usted Yo le puse No No es eso Melisa Yo todavía le dije a usted Melisa ¿Estás segura? ¿Estás segura? Y usted me dijo No sé O sea Usted se puso en duda Ajá Entonces yo fui honesto con usted Y esa nos vamos a ir Sí ¿Y qué tiene de malo? No tiene nada Mucho de malo A ver Dígame ¿Qué tiene de malo? Es que miren Esta Esta que está aquí Tiene alrededor de cinco años De tenerla Esta lancha Cinco años de relación Conmigo Miren Se le cayó ese pedazo ya Se le rajó allí Y también ahí por la orilla Se le está cayendo ya Pero no le ha mandado arreglar Es que el problema es de que Esta no la uso solo yo Sino que la usan Bastante gente Me agrada sin llave Sin llave Fíjese que yo Yo como no soy Tipo personas malos A mí me gusta compartir Viera sido otro delicado yo Me la llevo de aquí La arreglo bien Y solo para mí Pero no Yo la ocupan Un montón de gente abajo Jolito Jolito es testigo De que llegan Y la agarran Y no pasa nada Pues yo les digo Agárrenla Agárrenla ¿Es un remo o qué es? No es nosotros Es por el que traíamos Es otro remo Ah ese es otro Que también se usa Con esta lana No no puede Ya Espérese Espérese Tranquílese Hay que limpiarla Limpiamos Ayúdenle ahí Mejor a su amigo Jolito Tiene que quedar impecable Ya me dio sequía A ver Esta agua es muy contaminada Esta agua es buenísima Con los riñones Sí Bien rico Vaya Entonces Jolito ¿Qué hacemos ahorita? Echar el bolado de adentro Y ir a ponerlo Ir a poner el tres mayo Y después vamos Para la playa ¿Qué quieres? ¿Playa o quieres ir A la manglera? La manglera ¿La manglera? ¿Quieres conocer La manglera? Sí Vamos Para la manglera Jolito ¿Tu amiga quiere ir A la manglera? Dice ¿Quiere agarrar punche? ¿Qué? No a la playa Mejor No Melisa Que no vas a agarrar punche Pues si perdiste Trato conmigo Es trato Hubiera ganado Yo le hubiera invitado El dólar de pupusa Y tu chancla No te la veo Bien Pero es que allí tengo también Ahí tengo el teléfono Aquí se ha hecho Ahí tengo el todo Trae esto todo ahí Jolito Trae esto todo Es que nada Aquí una chiquitita Jolito Trajiste Trajiste la ¿Cómo se llama? Lo que te di Para echarle pescado Mete ahí todo La llave del carro Y La cartera Y el teléfono Vaya Melisa Ahora la vamos a tener que reempujar Sacarla Para afuera Y la vamos a reempujar De allá Que me está picando Mira Mira toda rayada Andala Fue la pobrecita Mira aquí me quedó morado De la mordida Es que solo desgracia Están basados Dice que La Melisa Ahí le está saliendo ¿Por qué Te mordió un perro Decíba? De tu casa De mi casa Sí ¿Pero qué culpa Tengo yo? Va Y va caminando Y él ¿Y para qué Tiene buena sangre? ¿Tiene buena sangre? ¿El perro la Huelió? ¿Por qué ¿Cuántas veces Está mordido? Tres veces Vaya Imaginate Tres veces Y crees que De puro por gusto Estaba mordido Las tres veces No sé Pues sí Tu sangre Le llamó la atención Jolito Apúrale Pero esa no está Amarrada ¿Ah? Sí Sí Estas tienen Encantado Aquí están Encantado Ah Los dueños Van allá por la casa Donde nosotros viven Ah Sí Yo me encargo De la bolsa Allá Métala En la esquinita Ahí y déjala Va pues Ah sí Se me baja pues Repujala ahí Jolito Ah Separa esa otra Esa otra Repujala ahí Con ella Dale Jolito Sí Está el agua Está el agua ¿Ves? Eso Como un hombre Trabajador Te ayudo